Jueves 9 de diciembre Cuando una estrella cayó A las 3 de la mañana aquel avión despegó Perdiéndose entre la sierra de mérito nuevo Ya brillaba muy bonito, nadie lo puede negar Voy a reunirse con Serena, con Chayno y con Adán Van a hacer coro en el cielo, de allá nos van a cantar Y en mi ribera no ha muerto En el pueblo vivirá Playa larga está de luto Nunca se le olvidará Parece que ya sabía el testamento dejó Iba a hacer otro concierto, pero ya nunca llegó Playa larga está de luto, y de luto se quedó Y en mi ribera no ha muerto En el pueblo vivirá Playa larga está de luto Siempre te recordará Muchas gracias Eso era una hora para todos ustedes Para dejar que me salga listado No, no. No 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 Gracias por ver el video